Y a Jesús me ha dado su perdón Y a Jesús me ha dado su perdón Con su sangre mis pecados alabado Ahora yo soy libre de la condenación Con su sangre mis pecados alabado Ahora yo soy libre de la condenación Ahora soy libre Ahora soy libre Ahora soy libre Y a mis pecados Él perdonó Ahora soy libre Ahora soy libre Ahora soy libre Y a mis pecados Él perdonó Gracias Jesús Gracias oh Dios Fue tu gracia la que me alcanzó Señor Fue tu gracia que me trajo salvación Cuando viste que me hundía en el pecado Tu poderosa mano me trajo salvación Cuando viste que me hundía en el pecado Tu poderosa mano me trajo salvación Ahora soy libre Ahora soy libre Ahora soy libre Ahora soy libre Ya mis pecados Él perdonó Ya mis pecados Él perdonó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!